Música Cantalpino es un pequeño pueblo de la provincia de Salamanca, a unos 30 kilómetros al este de la capital del Tormes. Aquí nacía el 15 de diciembre de 1899 Eusebia Palomino Llenes, religiosa, hija de María Auxiliadora, Salesiana, que vivió y murió con fama de santidad. Fue beatificada por San Juan Pablo II. Con una estatua la recuerdan en su pueblo natal. Aún se conserva la pequeña casita, Michoza, como Eusebia se refería a ella, donde transcurrió su infancia. Apenas tres minúsculas estancias, donde acontecía la vida del matrimonio y las tres hijas que formaban la familia. Pero, ¿cómo fue la vida de esta joven hasta llegar a los altares? La infancia fue dentro de un hogar extremadamente humilde, muy pobre, y cuyos únicos ingresos provenían del trabajo del padre. Todo esto se agravó el día que el padre sufrió un accidente y quedó inútil para el trabajo, con lo cual, la familia vivía exclusivamente de lo que recaudaban mendigando por los pueblos de alrededor. De forma que la familia de Eusebia a algunas noches se iría sin cenar a la cama, pero nunca se fue sin rezar el rosario. Mi madre la conoció porque iban al colegio juntas. Mi madre vivía cerca de por aquí y venían juntas del colegio. Y decía que era una persona calladita, muy humilde, muy sincera, muy cariñosa con todo el mundo. Y era una persona afable a todos. La parroquia de San Pedro Apóstol en Cantalpino fue testigo de los primeros pasos en la fe de la pequeña Eusebia. En este templo, construido entre los siglos XVI y XVII, fue bautizada la hija de Agustín Palomino y Juana Llenes, el 20 de diciembre de aquel último año del siglo XIX. En el archivo parroquial se conserva la partida de bautismo, en cuyo margen el párroco anotó la fecha de su fallecimiento, el 1935, y la fama de santidad que la adornaba. En la parroquia, con ocho años, recibió la primera comunión. Desde entonces, su vida fue crecer en intimidad con Jesús. Tuvo una infancia que le llenó por completo su vida porque luego ella va a sacar de lo que ella vivió en su hogar, con sus padres, toda su espiritualidad. Entonces, desde ahí yo creo que ella fue arraigando la vida en Dios. Y su espiritualidad fue sencilla, como sencilla era la gente de su pueblo, que luego en el instituto y a lo largo de su vida la fue profundizando y fue transmitiéndola a los que la seguían. Su infancia no fue fácil. De pequeña tiene que abandonar la escuela para ponerse a trabajar y ayudar a su familia. A los 13 años, y en compañía de Dolores, su hermana mayor, marcha a Salamanca, donde durante algunos años servirá de niñera en casas particulares y trabajará también en un asilo. Sencillez, humildad, alegría, servicio a los demás son las cualidades que la van conformando como persona. En 1917, la joven Eusebia conoce el oratorio festivo de las Salesianas. Las religiosas, fundadas por San Juan Bosco y Santa María Dominica Masarello, habían llegado en 1904 a Salamanca, a este edificio de la Ronda de Santiespíritus. El colegio que conoció Eusebia Palomino estaba dedicado entonces solo a las niñas, pero la vocación religiosa y los principios pedagógicos que la cautivaron, casi un siglo después siguen estando presentes en la obra actual. Espíritu de familia, cercanía con las chicas y chicos para educarlos y acompañarlos en su maduración humana y cristiana. Ese año de 1917, Eusebia comienza a vivir con las Salesianas, ayudando en los trabajos de casa y en el internado, destacando por su sentido de responsabilidad y, sobre todo, un gran deseo de santidad. Aunque con reformas por el paso del tiempo, aún se conserva su habitación, ahora llena de recuerdos, con sus cosas. Fueron años de humilde trabajo en la casa y también acompañando a las jóvenes que estudiaban en la universidad. En este ambiente fue madurando su deseo de ser ella también salesiana. En el colegio actual se conserva la imagen de María Auxiliadora que la cautivó desde joven y de la que sentía que le decía, tú serás mi hija, aquí es donde yo te quiero. En 1922 es admitida al postulantado el primer paso para ser hija de María Auxiliadora, para ser salesiana. Una salesiana yo la definiría pues como una mujer, una cristiana, una creyente, pues que desde esa fe, en un momento determinado de su vida, encuentra una llamada de Dios muy fuerte que le pide dejar todo y responder a esa llamada, pues en este caso, en el de la salesiana, se concretiza en el entrar a formar parte del Instituto de las Hijas de María Auxiliadora, en el cual Don Bosco nos quiso como monumento de gratitud. Tras el noviciado en Barcelona, Sarriá, Sor Eusebia hace la profesión religiosa el 5 de agosto de 1924 y es enviada al Colegio de las Hijas de María Auxiliadora, en Valverde del Camino, Huelva. Desde la cocina, la portería, la catequesis, el trato con las niñas que frecuentan el colegio y el oratorio, Sor Eusebia irá impregnando todo de su espiritualidad. El deseo de ser santos, la frecuencia de los sacramentos, el amor a Jesús, la devoción a María, creando una corriente que atrae a quien entra en contacto con ella. Hoy se habla mucho del acompañamiento a los jóvenes, a la gente, ¿no? Y Sor Eusebia, sin saberlo, ella acompañaba. Acompañaba. Acompañó desde siempre, de religiosa, a los jóvenes, a las niñas con las que trabajaba, pero su acompañamiento no se limitó a las niñas de su catequesis que tenía, sino que acompañó a los jóvenes de Valverde, a señoras, a seminaristas que iban a verla con mucha frecuencia y acompañaba también a algún sacerdote. Sus últimos años de vida son de intenso sufrimiento por la enfermedad que la unen a la pasión de Cristo, que tanto había meditado a lo largo de su vida. Y ella ofrece su vida y su dolor al Señor. A los 35 años, el 10 de febrero de 1935, fallece para reunirse con Dios, de quien decía, podemos ser los más felices del mundo amando a Dios, que es nuestro Padre, tan rico y tan tierno. Ha muerto una santa, decían en Valverde quienes la conocieron. La pequeña Sor Eusebia, menuda de estatura y complexión, había ido creciendo en Honduras espiritual. Juan Pablo II, el 25 de abril de 2004, la beatificó y presentó su vida como un camino fascinante y exigente de santidad. Aquello fue un antes y un después. Aquello era una vibración total de la plaza de San Pedro y de todos los que canta el pino. Allí estábamos, que nos parecía que era algo tan nuestro, que una persona tan humilde, tan pobre, hubiera llegado. Pero, ¿a dónde llegó? Para nosotros eso fue el más de lo demás. Primero llorabas, después reías, cantábamos la canción que nos escribieron para Sor Eusebia. Aquello fue una cosa que se salía algo divino, no parecía humano. Casi un siglo después, la obra de las salesianas en Salamanca se ha desarrollado adaptándose a los tiempos. Sor Eusebia no conoció el actual edificio, construido al inicio de los años 50 del siglo XX. Hoy acoge a unos 800 alumnos que, desde infantil hasta bachillerato, se forman en sus aulas. Las hijas de María Auxiliadora, las salesianas, continúan sin embargo con el mismo espíritu que cautivó a la joven Eusebia. Como ella entonces, 13.000 salesianas en 90 países de los cinco continentes, trabajan hoy en la educación y evangelización de los jóvenes, con el estilo de San Juan Bosco y Santa María Masarelo, los fundadores de esta congregación religiosa. Junto con la actividad escolar, las religiosas animan la ONG Madre Selva a los grupos Nuevas Rutas, Centro Juvenil, Scout, que completan la oferta educativa del centro, también en el tiempo libre. En Cantalpino, en el templo que fue su parroquia y que la vio nacer a la fe, un altar dedicado a la beata Eusebia Palomino, recuerda ahora el camino recorrido por esta humilde joven que ha sido propuesta por la Iglesia como modelo de vida cristiana. Ella, en su sencillez, descubrió lo verdaderamente importante. Yo no puedo vivir sin mi Jesús, sin mi Dios, escribía ya siendo salesiana. Desde la vida de Sor Eusebia a mí me llama mucho la atención la aceptación de su propia realidad. Ella vivió pobre desde niña, nunca lo negó, siempre lo transmitió a los demás, y esa aceptación la lleva también a ayudar a los más pobres. El fenómeno de Sor Eusebia ha tomado tal grado que ya en el pueblo se observa cómo de los cinco continentes continuamente vienen peregrinos buscando la casa, la famosa choza donde decía ella que nació, porque el boom sobre Eusebia se ha extendido ya mucho más de lo que se cree en este pueblo. Cientos de personas se acercan cada año a esta humilde casa, atraídos por la figura de esta religiosa elevada a los altares, hace ahora diez años. Descubren una vida que estuvo animada por el amor a la Eucaristía y a la Virgen, decía el Papa en la beatificación, y lo importante para ella era amar y servir. Recordando hoy a Sor Eusebia Palomino, resuena en nosotros la oración que ella dirigía a Cristo. Ojalá mi corazón fuera una lámpara cuya luz brillara y despidiera rayos de amor sólo para ti.